Hola chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo conseguir mascotas en AmonUS. Es muy sencillo y directo, así que sin más dilación, empecemos. Hay dos formas de conseguir mascotas en AmonUS. La primera es completando tareas, matando a otros miembros de la tripulación, ganando rondas, adivinando correctamente quién es el impostor y más. Y la otra opción es pagada. Así es, solo necesitas ir a la tienda, seleccionar mascotas, y como puedes ver, estas mascotas cuestan 5.000 monedas de AmonUS, esta 42.000 y esta otra también cuesta 5.000. Y para conseguir estas monedas solo necesitas, como dije, completar tareas, adivinar correctamente quién es el impostor, eliminar a los compañeros de tripulación, ganar rondas y hacer muchas otras cosas diferentes. Poco a poco irás ganando monedas y luego podrás comprar mascotas. Pero si quieres conseguirlo rápido, solo tienes que presionar este botón aquí y luego, como puedes ver, puedes obtener paquetes de mascotas por una cantidad de monedas que se muestran aquí, ya sea 30 o 20. Y como pueden ver aquí, 20 son alrededor de 2 dólares. Entonces, solo necesitan presionar la cantidad que quieren comprar y completar su compra. Después, solo necesitan saber dónde obtienen el juego, ya sea a través de Steam u otra plataforma. Y así es como puedes conseguir mascotas en AmonUS. Así que, sí, si te ayudé, por favor presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. Cuídate, adiós.